Yo soy Diego Ríos ¿Cómo poder olvidar toda tu sabiduría que me supiste enseñar? ¿Cómo poder resistir y pasar el día a día sabiendo que ya no estás? ¿Cuánto daría por ver la última de tus sonrisas y poderme alegrar? Quisiera que estés aquí para decirte otra vez, amigo, no sufras más Te extraño, no cuento que no estés a mi lado para amarte y poderte abrazar Quisiera compañía, ejemplo de vida, se fue para no regresar Eres una de más ¿Cómo poder olvidar toda tu sabiduría? ¿Cómo poder resistir y pasar el día a día sabiendo que ya no estás? ¿Cuánto daría por ver la última de tus sonrisas y poderme alegrar? Quisiera que estés aquí para decirte otra vez, amigo, no sufras más Te extraño, no cuento que no estés a mi lado para amarte y poderte abrazar Me refiero compañía, ejemplo de vida, se fue para no regresar Eres un ángel más Eres un ángel más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!